Saludos y feliz domingo para todos nuestros amigos. ¿Qué por qué abro? Porque me acaban de llamar perra estúpida comunista cállate la boca. Pues no, no me puedo quedar callada. Si te molesta, ¿qué voy a hacer? Sufre. A ver, ¿quién más es estúpido? ¿Quién más? ¿Quién es más estúpido? Tú, que sufres con lo que yo digo, o yo, que gozo con lo que hago. Ese es el problema, señora, que ustedes no pueden ser felices. Ustedes no pueden ser felices y ustedes no quieren que los demás sean felices. Ahora, ¿qué culpa tengo yo que hayas nacido en Cuba y estés criada con el esperma americano? No tengo culpa, disfruta que estás en los Estados Unidos. Ah, no, ¿te molesta lo que una pobre comunista dice en las redes sociales? Ese es el problema de ustedes, que por eso ustedes no le creen. Y lo único que pueden decir es ofensas. Llamar la atención con ofensas. Ofensas, publicaciones de Facebook que se inventan en las redes sociales y... Perra comunista, ¿sí? Perra comunista y bien, ¿y qué? Izquierdista, también lo soy, ¿y qué? ¿A ti qué? ¿Que te molesta que hable? Pues mira, ábrete tu cuenta de Facebook y ponte a hablar. Lo único que puedes decir son estupideces. Hazlo tú. Si te molesta que yo lo haga, hazlo tú. Yo no voy a tu cuenta a decirte, perra, derechista, malinchista. No voy. Entonces te molesta que una comunista lo haga. Mamita, mo' mal. ¿Qué vamos a hacer? Señores, saludos y feliz fin de semana. Perdón. Feliz domingo para todos ustedes. Yo estoy aquí bien, mira, tiradita en un sofá, revisando las redes sociales y... Yo lo siento por Likita, por Lorenzo, que dicen, no la responda, no esto, no lo otro. Pero es que esa no soy yo. Además, si no respondo a los mensajes, ¿qué demuestro? ¿Que tengo miedo? ¿Que tengo tiempo? ¿O qué? Si no le respondo a los mensajes a las personas que me escriben, no puedo ser yo. Porque si tú me escribes, tú necesitas una respuesta. Ya mi respuesta se la di. Pero te la dejo aquí también para que lo veas. Porque me mandaste a callar la boca. No me callo la boca. La lengua es mía. La tengo bien limpia. El cerebro que lo tienes echado a perder, lávatelo. Y si te gustan los Estados Unidos, métetelo en tu cabeza y cómetelo tú. ¿Que pensemos diferente? Eso lo sabemos, señores. Yo soy feliz como pienso. Perra comunista, cállate la boca, idiota. Pues no me callo la boca, mami. No me la callo. A mí me gusta hacer lo que hago y decir lo que me dé la gana. Y si no te gusta, métete los ojos en la clovaca de donde tú vienes y disfrútalo por allá. Ten cuidado que no se te pudran. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, señores. Cambiando el tema, que como ustedes saben, aquí se habla nada más de perreta. En estos momentos, así como yo estoy, es de perreta nada más. Estoy bien, disfrutando mi semana de descanso aquí, en mi casa. Esperando que llegue mi vuelo. Y disfrutando, señores. Hay que disfrutar la vida. Haciendo publicaciones, haciendo videitos, compartiendo en las redes sociales. Llevándote lo mejor. Y disfrutando de lo que uno recibe, de los buenos mensajes de los amigos que me escriben. Y disfrutando también de las personas que escriben estas asquerosidades en las redes sociales. Que son las únicas que pueden compartir, porque no tienen neuronas en su cerebro. Para decir, yo creo que estás equivocada al animar. O que estás hablando esto. Es que lo único que pueden hacer es ofender. Por eso es que estamos tan acostumbrados a que este tipo de personas que tienen las neuronas tan cortas, hablen de esa forma. Porque lo único que pueden hacer es eso. Hablar caca en las redes sociales. O escribir basura porque no tienen la capacidad de mejorar. No tienen la capacidad de entregar amor. Oh Dios. No me quedo callada. Hablo lo que me dé la gana. Porque para eso tengo mi Facebook, que es a nivel internacional. Y que nosotros también lo podemos utilizar para lo que vienen diciendo. Porque ustedes utilizan una plataforma americana. La utilizamos y ¿qué? ¿Tú también la utilizas para hablar mierda? Entonces, si yo la utilizo para decir lo que me da la gana, me toca a mí. La pago yo. La consumo yo. Y me da la gana a mí. Mira que fácil. Si no te gusta, jódete. Como les estaba diciendo, señores. Excelente domingo para todos. Yo estoy bien. Tranquila. Hoy voy a abrir una charla con Cubanía porque ayer se me fue la electricidad. Que por cierto, acaba de irse de nuevo. Y voy a aprovechar unos cuantos datos móviles que me quedan para sonreírle a la vida y disfrutar con mis amistades. Al que no le gusta, que se dé la vuelta. Y el que no quiere estar aquí, que no esté. Las puertas están abiertas también. El que me quiera acompañar, que me acompañe. Y el que me quiera seguir en mi canal de YouTube, que lo tengo. Sí, sí, que lo tengo. Que me siga. Hay personas que me mandan solicitud de amistad y no les gusta lo que yo hago. Yo siempre lo digo, niño, no seas hipócrita. No toleres lo que no te gusta. Pero son hipócritas. Son personas que no tienen nada que hacer. Y están repuntando lo que uno dice o lo que es señalando. Pero si yo no pienso igual que tú. ¿Para qué tú me sigues? ¿Para dejar tu veneno? Recógete, mijo, recógete. Lo siento. No pensamos igual. Y ya. Ahorita tuve un amigo que me llama y me dice. No, porque las emociones no se pueden hablar, no se pueden decir. Porque la gente va a pensar. La gente puede pensar lo que le da la gana. Yo tengo una forma de creer. Y de pensar. Que con tú decir, estoy malo, estoy bien. Eso no determina a la persona. Mira, yo estoy ahora, me siento mal. Se me fue la electricidad. Pero estoy bien. Estoy aquí. Entonces, yo no tengo problema con hablar sobre emociones y todo lo demás. Porque yo, para todas las personas que me conocen de Baracoa. Si no lo saben los amigos míos. Estuve ajuntada con un psicólogo casi 13 años. Entonces, ¿ustedes creen que esta mente no tiene capacidad de pensar? Sí. 13 años viviendo con un psicólogo. Es un nuevo brete que ustedes no sabían. ¿Ustedes saben lo que es vivir con un psicólogo? Aprender. Entonces, vienen los socotrocos estos. Y creen que con algo tan sublime. O con algo tan... Pues no. Saludos, Alfonso Barrera. Barrera. Buenos días desde España. Besos, cariño. Besos y abrazos. Saludos para la hermana de Lorenzo Daniel, que anda por ahí. No voy a decir su nombre, pero anda por ahí. Bienvenida, cariño. Y entonces... ¿Por qué me tomo la transmisión en vivo? ¿Por qué me tomo la transmisión? Ah, tengo llamada. Tengo llamada por WhatsApp. Besos, señores. Abrazos y bendiciones para todo el mundo. Y gracias por seguirme. Gracias por compartir conmigo. Y no me voy a quedar callada. Pues no me da la gana. Sufran. Coño.